Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción Que momento, Eda o Selin, Selin o Eda Dura decisión para Serkan, mientras te decide, mira esto Si existe la mínima posibilidad de que podamos estar juntos en el futuro Yo dejaré a Ferit Serkan tiene que tomar la difícil decisión Pasa a un lado tu orgullo y tu razonamiento Oye a tu corazón ¿Le dijiste que sí? ¿Crees que debería decirle que sí? Y lo que tanto han escondido Me robaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo Está buenísima Bueno y feliz cumpleaños a Fernando Mojica Que cumple 101 años Felicidades Fernando Miren Y si usted quiere traer a su perro Su perro tiene un talento Vamos a hacer un talent show de perros De perritos y de perros Escúcheme bien Si usted tiene un perro que hace algo Que brinca, que hace algo Que da vuelta, que se tira al piso Este, le vamos a dar un premio de 400 dólares ¿Cómo se puede inscribir? Envíe al 787 420 9020 La palabra Perro Bien fácil Si usted tiene un perrito Que lo tiene amaestrado Que hace algo Tiene que hacer algo No es que le ponga un plato A él come No, eso no Que haga algo Que no es que venga a ladrar No Que haga algo Que cuente con los pasitos Había un perro Que viene una vez que sumaba Gizmo Yo me acuerdo Gizmo Que era Chizu Si usted tiene un perro Que tiene alguna cualidad Para venir al talent show Envíe la palabra Perro El 787 420 9020 Y el premio son 400 dólares Y ahora sí Chicos Gracias por haber participado A todos Pero el público Decidió Y El que pasa O la que pasa La próxima ronda Por los 10 mil dólares Lo es Stephanie Torres Con la canción Pasaporte Stephanie felicidades Míralo ahí Muchas felicidades Bueno y el tiro ganador Hasta 400 dólares Su nombre Josian Josian de que pueblo De Loisa De donde quiere tirar De 100 dólares 200 300 400 100 100 Vámonos con 100 Vámonos Josian Correlo Josian Buena suerte Vámonos Vámonos Josian No Mi amigo Venga para acá De donde quiere tirar De 100 De 100 Vamos para acá Venga Suéltelo mi amigo 3 2 1 No Buenas noches Mi gente Nos vemos mañana Puerto Rico Gana para el pueblo Gracias por el cariño Beso Dios lo bendiga a todos Me robaste el corazón Toma Toma